Que le hace falta un beso, que le de una rosa, que la haga sentir como cuando era su novia, que le haga detalles, que le hable de amor, que él conoce bien como ganar su corazón. En Popayán, las rancheras mexicanas han conquistado los corazones de la agrupación Mariachi Sol Azteca, un conjunto de músicos provenientes de varios departamentos del país, quienes han tenido la oportunidad de compartir su talento dentro y fuera de esto. Bueno, el Mariachi Sol Azteca de Colombia nace hace 10 años en la ciudad de Popayán. Bueno, fue una idea que tuve de conformar una agrupación con mucho talento, caucano, nariñense y huilense, uniendo esfuerzos de grandes músicos para realizar una música tan bonita como lo es la música mexicana. Bueno, el Mariachi Sol Azteca ha venido creciendo, desde sus inicios fueron 7, 8 músicos, en la actualidad somos 11, 11 integrantes, 5 violines, 2 trompetas, 3 armonías, y los cantantes, sumamos 11 integrantes en las presentaciones que hacemos donde nos llevan. Bueno, en Colombia siempre ha sido muy importante la música mexicana, ha tenido mucha fuerza. A Colombia llegó la música mexicana gracias al cine mexicano. El cine mexicano está lleno de música tradicional y gracias a que el cine mexicano llegó a Colombia, empezó a volverse famosa su música. Entonces se volvieron famosos los mariachis y en Popayán, bueno, pues tiene una acogida muy grande. Llevábamos unas décadas en las que había algunos mariachis aquí muy importantes y no surgía un nuevo mariachi. Entonces decidimos arriesgarnos y crear un mariachi nuevo hace 10 años y bueno, hasta el momento nos ha ido muy bien. Pienso que ha sido un gran proceso, gracias a la invitación desde que Saúl y los muchachos me hicieron porque yo ingresé un año después de que ha sido fundado y ha sido el aprendizaje con ellos, el escuchar la música, el estar en eventos importantes, el compartir momentos de serenatas, momentos de televisión, de películas y la oportunidad que hemos estado de intercambiar con otros mariachis tanto de la ciudad como de otras ciudades y el país, eso pues nos ha ido alimentando y esto es un crecimiento que es continuo. Mariachi Sol Azteca de Colombia ha tenido el honor de compartir escenarios con artistas de talla internacional de quienes ha absorbido destrezas musicales. Unos ojos bañados de luz son un motivo Unos labios queriendo besar son... El Mariachi Sol Azteca ha tenido la oportunidad de ser invitado a representar a nuestro país en tres ocasiones en el Festival Internacional del Mariachi y la Charrería en Guadalajara, México. Hemos tenido ese honor y ese orgullo, siendo pues muy bien acogidos en nuestro país hermano, llevando nuestra música y nuestro talento pues a otros países. En eventos públicos en tarimas y hemos hecho la oportunidad de tener acompañamientos importantes, entre ellas uno al gran Leodán, al original Leodán lo hemos acompañado dos veces, a los diferentes yomellamos que se han presentado aquí en Colombia como Juan Gabriel, Vicente Fernández, Joan Sebastián, Rocío Dúlcara, Ana Gabriel y por ahí muchos de ellos. Entonces eso ha sido de que nos hayan cogido ese cariño y hayan tenido los empresarios confianza con nosotros para hacer esos diferentes acompañamientos en diferentes escenarios, no solamente en el Cauca ni en Popayán, sino en otras ciudades. Estos talentosos artistas interpretan la música mexicana al mejor estilo colombiano, melodías que hacen parte de las celebraciones y fechas especiales de los amantes de este género. Bueno, nosotros siempre nos hemos preocupado por, primero, estudiar mucho, hacer muy buena música de muy buena calidad, instrumental, vocal, generar pues contenido nuevo para el mariachi también y tenemos el proyecto en este momento de grabar un nuevo disco, una producción videográfica y pues en lo posible, pues si nos lo permite, la cuestión de salud a nivel mundial, pues poder volver a viajar, volver a representar a nuestro país en el extranjero. La acogida ha sido bien importante, ¿no? Nos hemos caracterizado por tener un mariachi que va con toda la alegría, con toda la empatía para intercambiar en esas serenatas con las personas que confían en nosotros, que confían en nosotros. Entonces nosotros ya tenemos, decir, la clientela, tenemos la confianza de muchos empresarios que conocen nuestro trabajo, confían en nuestro trabajo y estamos ahí siempre para servir con el mismo entusiasmo. Normalmente trabajamos en la ciudad de Popayán, llegamos a muchos hogares, la gente nos contacta pues por nuestras redes sociales o a través pues de los canales de YouTube, Facebook, o si no pues directamente nos contactan por WhatsApp y nosotros llegamos a sus casas por medio de una contratación pues que hacemos. También cuando empresarios nos llaman para eventos grandes, tarimas o a otras ciudades, a pueblos, acompañamientos artistas, entonces depende de la situación pues nosotros hacemos nuestro trabajo. Esperamos que Mariachisola Azteca siga brillando en el gremio musical a nivel nacional e internacional y que con sus rancheras continúen alegrando los corazones de sus clientes, quienes disfrutan mucho de la cultura mexicana. Tengo miembros de mi familia que eran mariachis cuando yo aún era un niño y crecí viéndolos tocar, siempre fue mi sueño pues ponerme un traje de mariachi y hacer este tipo de música y hoy día pues que es una realidad este sueño que tuve cuando niño pues es muy importante para mí, lo respeto mucho, lo valoro mucho y lo hago con mucha humildad, mucho respeto y mucho cariño. Como yo digo siempre, el género foráneo que hemos adoptado primero es un sinónimo de elegancia porque ver llegar un mariachi con toda su indumentaria es muy bonito, es muy bonito y muy vistoso. La música para mí ranchera representa actuación, representa compartir sentimientos, recibir sentimientos y todo eso es un complemento que lo he venido aprendiendo y que me ha enriquecido mucho. Los invitamos a todos a seguirnos, a mirar nuestro trabajo en el Facebook como mariachisolazteca de Colombia, igual que en Instagram y en Youtube mariachisolazteca de Colombia, allí nos encuentran y ahí estamos constantemente subiendo nuestro trabajo. Nos pueden escribir o llamar al 316-304-8385 o 313-799-1820. Un saludo muy especial a todos los televidentes de Zona D en doble clic. Esperamos que disfruten de este programa y lo sigan apoyando. Háblame de ti, cuéntame de tu vida Sabes tú muy bien que yo estoy convencido Somos el mariachisolazteca de Colombia Sabes tú muy bien que yo te quiero Que sin ti me muero si estás lejos María Chisola Ceca de Colombia María Chisola Ceca de Colombia